¿Qué tal amigos? Muy buenos días. En estos momentos nos encontramos en Salaverri, en el mismo puerto de Salaverri, en la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU. A mi costado se encuentra el señor Jorge Linares, Secretario de Defensa, Presidente de Defensa, y el Secretario del Sindicato de Trabajadores de ENAPU, el señor Cabrera. Bien, vamos a comenzar con el señor Linares. Señor Linares, buenos días. Ya se venía anunciando ya esta paralización aquí en el puerto. Así es, amigos. Tenga usted muy buenos días. Esta es una respuesta, digamos, al poco interés de este gobierno en la compra de la draga que necesitamos acá en el puerto de Salaverri. Este acuerdo lo hicimos los componentes del Frente el día 4 de abril, que nos reunimos y tomamos la decisión de que este día 16 teníamos que paralizar en respuesta, digamos, como decía al comienzo, al poco interés de este gobierno en la compra de la draga. Así mismo también el poco interés en las inversiones públicas que tienen que existir acá en nuestro puerto. En esta semana que se ha visto el puerto cerrado ha habido grandes pérdidas. Así es. Lamentamos profundamente, como decía, que nuestras autoridades que tienen que estar a la cabeza, digamos, de este movimiento no se encuentren presentes. Nosotros invocamos a todos ellos. El problema no es solamente del puerto de Salaverri, el problema es de toda la región. Y por eso nosotros lamentamos, como decía, el poco interés que tienen las autoridades. Y más que todo invocamos al presidente regional que de una vez por todas tome la decisión de unirse y aunar esfuerzo para que nosotros en conjunto podamos exigir que se resuelva este problema. ¿Ya han conversado con el presidente regional? Hasta este momento el señor no se ha comunicado con nosotros. Estamos esperando, digamos, su presencia, como decía, para en conjunto poder nosotros resolver esto. Así es. Bien, ahora pasamos con el señor Cabrera. Buenos días, señor Cabrera. Más o menos, ¿cuántos trabajadores tenemos en esta paralización? Sí, pero una pequeña corrección. Yo soy secretario general de la Junta de la Federación y nombrado recientemente vocero del Frente de Defensa. El secretario general del Sindicato de los Trabajadores de NAPU es el compañero Alejandro Loyola. Ahora, haciendo esta aclaración que es muy importante, es bueno precisar que acá en el puerto estamos paralizando los cinco gremios portuarios que entre titulares y suplentes hacemos alrededor de 400 trabajadores. Pero no solamente están paralizando ellos, sino también aquellos que realizan trabajos colaterales dentro de la empresa que no necesariamente son trabajadores integrantes de los gremios portuarios. Desgraciadamente también se afecta lo que es la pesca artesanal, porque el muelle de la pesca artesanal está ya arenado. Y esta actividad pesquera que es fundamental por el consumo humano, se realiza hoy en día por los muelles de NAPU, que desgraciadamente también se está arenando y eso no lo podemos tapar. Nosotros lamentamos haber tenido que llegar hasta estas paralizaciones, pero es que no hay otra forma de reclamar. Toda la región a la libertad y a nivel nacional se conocen las gestiones que el Frente de Defensa con algunas autoridades hemos estado realizando para la compra de la draga, para que se permitan las inversiones públicas y privadas y para que se permitan también la reinversión de las utilidades de NAPU. Pero ni uno ni otro. Ahora, después de ocho meses que el FONAFE autoriza a NAPU para que actualice el código SNIC, que no es otra cosa que los términos de referencia, después de ocho meses y ha entregado un pedido nuestro, NAPU da a conocer que no tiene presupuesto para contratar las consultoras que realicen el código SNIC y prácticamente ahora está en el archivo en el FONAFE. Luego de esas paralizaciones, ¿cuáles son las siguientes medidas a tomarse? Bueno, eso lo vamos a analizar nosotros en el seno del Frente de Defensa, pero con toda seguridad que esto no quepa ninguna duda, que vamos a tener que radicalizarla, porque no vamos a quedar solamente en esta paralización. Paralizaciones, marchas, vesas de diálogo y todo, ya ha habido en su oportunidad y no hay ninguna solución. Y es tiempo que los liberteños ya no permitamos que los gobiernos de turno nos hagan los cholitos de siempre, porque si no, el puerto lo vamos a perder, ¿no? Y la región, la libertad, se va a ver tremendamente perjudicada, y no solamente el puerto de Salaverri. Ok, bien, muchas gracias. Esa es la situación que se vive en sus momentos en el puerto de Salaverri. Con la cámara de Daniel Lázaro, informa a Yoko Florian, para usar noticias, información a tu alcance. ¡Aquí están! ¡Estos son los portuarios en acción!